Música Entonces vamos a ver brevemente, brevemente este tema de las postrimerías ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y por qué la muerte? Bien, ¿cuáles son las postrimerías del hombre? Bien, las postrimerías del hombre son cuatro, es decir, muerte, juicio, infierno y gloria Y postrimerías son las cosas que han de acontecer al hombre al final de su vida Post, en la clínica, al final, después Entonces lo que va a pasar al final de la vida humana se llama postrimerías y hay cuatro Muerte, esto es seguro, nadie es loco decir que no van a morir Nacemos y tenemos que morir un día, ¿sí? Cuando no sabemos Muerte, después de la muerte que hay, juicio Uno pasa al tribunal de Dios O se condena o se salva Infierno o gloria, paraíso, ¿sí? Muerte, juicio, infierno, gloria ¿Qué es la muerte? Otra pregunta interesante La muerte es la separación temporal del alma y del cuerpo Temporal significa por un tiempo Al fin del mundo habrá resurrección de todos los hombres Es juicio universal de toda la humanidad, ¿sí? Entonces cuando una persona muere, ¿qué pasa con ella? Y bien, su alma, lo que se hace, lo hace consciente Que existe, que vive, que piensa Esto no muere, es el alma El alma es un espíritu inmortal Creado a imagen de Dios en el momento de la concepción Y anima el cuerpo Por eso se llama alma En latín, anima Animare, significa animar Dar vida a Entonces el alma es lo que me hace consciente Que yo existo Que estoy hablando, que estoy mirando Que estoy reflexionando Que vivo, ¿sí? Esto es mi alma Esto no muere Eso es lo que hace vivir el cuerpo El momento de la muerte es separación del alma y del cuerpo Ahora si nuestros primeros padres Adán y Eva no hubieran pecado No habría muerte, fíjese Después de mucho tiempo En la dicha del paraíso terrenal Sin morir, sin sufrir, sin agonía Cuerpo y alma iba a subir al cielo El paraíso del cielo Pero vino La desobediencia Lo que llamamos pecado original Y por lo que hace la muerte Entra en el mundo Pero la muerte no es destrucción total De la naturaleza humana Es separación Por un tiempo temporal Del alma y del cuerpo Ahora una vez La alma es separada del cuerpo ¿Qué pasa? Bien pasa el juicio de Dios Si está bien con Dios Si está en el camino de Dios En gracia, en santidad Aunque haya pecado Se arrepitió, cambió Y bien se salvará Que si está en pecado grave Mortal, muerta espiritualmente Y bien por desgracia Ve su vida tal cual como está Y como si tuviera Diez mil toneladas de plomo En sus pies Cae al infierno Es decir, hecha de una cárcel Donde hay demonios Y hay malvados Y esto es para siempre Y esto es tremendo Tenemos un gran santo religioso Santo hermano Pedro De América Central Ahora está en Guatemala Su tumba En Guatemala Antigua Y bien decía Este santo fraile Religioso Tocando una campanita La noche Hermanos, hermanos Acuérdense Una alma tenemos Si la perdemos No la recuperaremos Y es verdad La muerte no tiene sal Y cuando vamos a morir No sabemos ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo Sean listos Preparados No saben Ni el día Ni la hora No sabemos Por eso Cada día decir Yo no sé Pero eso podría ser Último día ¿Cuántos mueren por día? Accidente Balazo Terremoto Cualquier cosa Entonces siempre está En el camino de Dios Es uno Pecado Pedir de todo corazón Perdón A Dios nuestro Señor Y los católicos Tenemos algo más Tisto que el Evangelio San Juan Capítulo 20 21 23 Dice Reciben el Espíritu Santo A quienes Pero los pecados Quedan perdonados Y que no tengan Quedan detenidos Tenemos la dicha De confesar Nuestros pecados Al ministro del Señor Y al sacerdote Y prohibir El perdón De los pecados Entonces siempre pedir perdón Y cuando tenemos ganas De pecar No pecar Entonces En el momento de la muerte ¿Qué pasa? El alma se separa del Cuerpo Ve su vida tal cual Como Dios la ve Si está en gracia y santidad Se salva Y si está en pecado grave Mortal Y bien cae El infierno para siempre Por ejemplo Ejemplo de pecado Ejemplo de pecado mortal Pecado grave Y bien esto está El capítulo 6 De la primera Corintios De San Pablo San Pablo Capítulo 6 9 Siguiente Dice Hermanos No viven la ilusión No viven la mentira mental Ni los fornicarios Ni los adúlteros Ni los homosexuales Ni los afeminados Ni los ladrones Ni los borrachos Ni los maldicientes Herederán El reino de Dios Salvo si Se arrepienten Y se cambian ¿Sí? Pero el que vive en esto Y muere en esto Porque así no tiene salvación Y cuando decimos No tiene salvación Es decir Cae una cárcel Eterna Que nunca se acaba Que es el infierno Hay casos Hay casos De almas Que con permiso de Dios Salió del infierno Y realmente Sufren Y sufren muchísimo Es como Un cordero Echado a los leones Los demonios Son ángeles Furiosos Envidiosos Malvados Que Se burlan del hombre Lo torturan Lo menosprecian totalmente Entonces en el momento de la muerte Salvación O condenación Ahora los que salvan ¿A dónde van? Los que salvan Unos van derecho al cielo Paraíso Inocentes Y penitentes Por ejemplo Todos los niños bautizados Que mueren Sin uso de razón Van derecho al cielo Y todos los que hicieron pecados Pero se arrepintieron Lloraron sus pecados Cambiaron También en el cielo Por ejemplo La Magdalena Era una mujer de mala vida Convertida Arrepentida Santa Es la primera Que Jesús apareció Después de su De su resurrección Por ejemplo El buen ladrón Arrepentido ¿Qué le dijo Cristo? ¿Hoy estás conmigo? En el paraíso Por ejemplo Santo Agustín Que fue un hombre Extraordinario Indirigente Pero pecador Y Hizo muchas tonterías En su vida Bien convertido Arrepentido Bautizado Es uno de los más grandes santos En general Cuando el alma Llega El último día De su vida Bien Si está manchada Pero reconciliada Con Dios Pasa por un lugar De purificación Antes de subir al cielo Esto es lo que llamamos El purgatorio Lugar de purificación Antes de subir al cielo Esto está en la Biblia Segundo libro De los Macabeos Capítulo Capítulo 12 42 46 Dice que El militar Judas Macabeo En la guerra Tuvo unos soldados Que murieron Hizo una colecta De 12 mil dracmas Bastante dinero De esta época Mandó ese dinero A Jesús En comprar Ovejas Corderos Y hizo sacrificios Por los difuntos Dice Para que fueran Liberados De sus pecados Y fueran al cielo Por eso nosotros Rezamos por los Difuntos Y es algo muy consolador De saber Que podemos ayudar Podemos ayudar Si A nuestros difuntos A nuestros padres Hermanos Abuelos Que quizás No han llegado Todavía al cielo Es algo muy hermoso Algo realmente Es algo Algo extraordinario Dios es justo Ustedes saben En la Biblia dice Nada Manchado Puede entrar Reino de los cielos Nada manchado Entonces El que pecó un poquito O pecó mucho Pero regresa a Dios ¿Qué pasa? Dios quiere su salvación Dios es justo Dios es misericordioso Dios quiere salvación Pero exige reparación ¿Y cómo considerar Dos cosas? Bien Dios es Dios Dios es todo poderoso Dios puede hacer todo Entonces Dios hizo Lo que llamamos El purgatorio El lugar de purificación Antes de subir al cielo Es la razón por la cual El 2 de noviembre Por ejemplo Vamos a la tumba Rezamos por los abuelos Por los Se hace oraciones Misas Etcétera Por los difuntos Es algo realmente Extraordinario Las almas En el purgatorio Sufren Si sufren Hay unas Unas revelaciones Dios permite A unas almas De llegar a este mundo Dicen que sufren Me sufren muchísimo Podemos ayudarlas ¿Con qué? Con nuestras oraciones Con nuestras caridades Con nuestras misas Con lo que podemos ayudar Y ayudar Y una vez que llegan Al cielo ¿Qué pasa con esas almas? Una vez que llegan Al cielo Se transforman En nuestros Poderosísimos abogados Si usted hizo Una oración Por ella Ella hará 100 veces más por ti ¿Por qué? Porque sabe De qué miseria Ha salido Es por ejemplo Una persona Que está en la cárcel Supongamos Tiene 50 años De cárcel Porque supongamos No sé Una deuda Usted sacrifica Para libertarla Y bien una vez Que se liberó Una vez que sale De la cárcel Esta persona Y bien es una Gratididad total Con uno Entonces esto pasa Con estas almas Entonces ¿Qué pasa En el momento de la muerte? Dije Hay salvación O hay conden Condenación El que muere En pecado Sin arrepentimiento Dio la espalda a Dios Y el que muere Rumba a Dios Reconciado con Dios Unos van derecho Al cielo Inocentes Y penitentes Y otros Dios les da la posibilidad De purificarse Antes de Llegar al cielo Ahora alguien Puede hacer esta pregunta Pero padre Entonces ¿Para qué sirve Confesarse Los pecados? Y bien la confesión Cuando uno Hizo pecados gordos Te libera Del infierno eterno Uno por ejemplo Camina hacia el infierno Por pecado gordo Y bien si mueren Con su pecado Con el infierno Pero cuando se confiesa Cambia de rumbo Cambia de rumbo Por ejemplo Estoy aquí Quiero ir a Guatemala Y por error Tomé el bus Me fui a Costa Rica Ok Al llegar a la frontera ¿Qué hago? Me doy cuenta Que me equivoqué ¿No? ¿Qué hago? Y bien cambio de rumbo ¿Sí? Eso es lo que La confesión hace cambiar de rumbo Ahora hay unas personas Que al confesarse Están tan arrepentidas Que todo se borra Y van derecho al cielo Por ejemplo En los años 1400 y pico Había problemas En el mundo En la iglesia Etcétera Un gran santo San Vicente Ferrer De España Predicaba Y su voz iba muy lejos La gente Entendía lo que decía Hasta los reyes De Inglaterra De Alemania Le pidían que fuera A predicar a su pueblo El hablando español ¿No? Y bien Un día dijo Si no se arrepientan Si no se convierten Todos irán al infierno Como Había muchos árboles ahí Como estas Estas hojas de los árboles Caen Todas las hojas Han caído Por el suelo Toda la gente Empezó a temblar Es algo serio esto Y viene un hombre Bastante malo Se presentó Dijo Padre soy gran pecador Hay perdón Si hay perdón Claro Dijo sus pecados Y tuvo tanto arrepentimiento Este hombre De haber pecado El padre Que era gran teólogo Y gran santo Le dio una pequeña penitencia No dijo No puede aceptar Dime una grandísima penitencia Soy grande pecador El santo se dio cuenta Que estaba más arrepentido De lo que pensaba Entonces le dio una penitencia menor En ese momento Se cayó a los pies Del santo el hombre Dios abrió los ojos Del santo Su alma se disparó De su cuerpo Pasó al juicio de Dios Y derecho al cielo ¿Por qué? Porque estaba totalmente Arrepentido Totalmente arrepentido Entonces resumen De lo que dijimos La muerte Es separación ¿Qué? Tempo Temporal Del alma Y del cuerpo En el momento Del juicio Hay juicio particular Decimos La alma ve su vida Tal cual como Dios la ve Si está en gracia de santidad Se salva Si está en pecado mortal Cae en el infierno Los que se salvan Unos derecho al cielo Otros van al purgatorio Después suben al cielo ¿Podemos ayudar a los difuntos? Sí ¿Con qué? Con oraciones Con limosna Con caridad Con misa Todo lo que podemos hacer Por ellas Pero teniendo el alma Nosotros El alma limpia Y una vez que suben al cielo Esas almas del purgatorio Se transforman En nuestros poderosos Abogados ¿Y qué pasará Al final del mundo? Al final del mundo Toda la gente Va a resucitar Los ángeles Van a separar Los buenos De los malos Cristo va a bajar Del cielo Y habrá juicio Dios iluminará La mente De cada uno Y cada uno Verá la vida De los demás Tal cual fue Hay gente hoy Que parecen Maravillosos Premio Nobel de Paz O no sé qué En lo concreto Hicieron muchos pecados Muchos crímenes Ahí Cristo va a juzgar En toda justicia ¿Y qué pasa Con los pecados Ya confesados? Y bien Gracias a Dios Los pecados Perdonados Y confesados Ya no existen Se borran Se borran Por completo Esto Después Cristo Dará la sentencia Dirá a los buenos Vengan los vehículos Mi Padre A la vida eterna Tuve hambre Sed Me dieron de comer Y beber Estaba enfermo Preso Me han visitado Forastero Me dieron Hospedaje Etcétera Vayan maldito Al fuego eterno Dirán los malos Porque tuve Hambre Sed No me dieron de comer Y beber Estaba enfermo Etcétera No me visitaron Señor Cuando Cada vez que dejaron De hacerlo Al más pequeño De mis discípulos A mí tampoco No me lo llevan Vayanse Uno irán A la vida eterna Otros irán Al infierno Eterno Y para siempre ¿Habrá fin Del infierno? No El infierno Es eterno Y por eso Con mucha razón Nuestro campeón De Santa América Hermano Pero decía Hermanos Hermanos Acuérdense Un alma Tenemos Si la perdemos No la Recobraremos No la